Bienvenidos una semana más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a encontrar cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio. Hoy es el episodio 169 y vamos a hablar sobre algunas palabras extrañas que tenemos los españoles que utilizamos y que muchas veces vosotros no las comprendéis. Vamos a ello. Antes quiero recordarte que puedes entrar en mi página web www.handyspanish.com. Te voy a dejar todo en las notas de este episodio para que puedas ver qué ofrezco, qué puedes consumir en mi página web. Puedes tener las notas de estos episodios, de los podcasts, pero también puedes tener clases conmigo, clases de gramática, clases de conversación. Si quieres ver todo lo que ofrezco, ve a mi página web que lo vas a encontrar todo. Además, cada martes tenemos en Instagram un directo todos los martes a las 3 horas de España que te puedes unir de manera totalmente gratis. Así que nos vemos por allí. Y ahora vamos a empezar con el episodio de hoy. La primera cosa de la que te voy a hablar es de una palabra confusa. Como sabes, en estos episodios siempre te hablo o de una palabra confusa o de una palabra dos por uno, que significa una palabra que tiene más de un significado. En este caso vamos a hablar de una palabra confusa y es abrochar y brocha. Son similares pero no tienen nada que ver. Son cosas totalmente diferentes, así que mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque no significan lo mismo para nada. Abrochar es un verbo que utilizamos normalmente o bien con ropa o bien con un cinturón, por ejemplo. En el coche te puedo decir abróchate el cinturón o en, por ejemplo, en los aviones. Abróchense los cinturones. Vas a escuchar. Entonces, abrocharse o abrochar, te vas a abrochar tú el cinturón o puede ser el cinturón de un coche o el cinturón de la ropa, del pantalón. Es abrocharse, abróchate la chaqueta. Entonces decimos abrocharse, que se usa, como digo, con ropa o en el cinturón de algún medio de transporte. Luego tenemos la otra palabra, que es la palabra brocha. Recordad también una cosa más del verbo abrocharse, que lo utilizamos como cerrar, como cerrar el pantalón, por ejemplo. Pues abróchate el pantalón, cierra el pantalón, los botones o lo que sea. Bien, ahora sí, brocha. Brocha es un tipo de pincel, ¿vale? Un tipo de pincel que lo podemos utilizar normalmente para pintar la pared de nuestra casa. Así que eso es una brocha. Bien, en todos los idiomas, como decía, tenemos palabras así un poco raras que dices, bueno, ¿y esto por qué lo utilizamos así? Bueno, pues aquí vamos a presentar alguna de ellas, sobre todo las que muchas veces cuando mis estudiantes las escuchan dicen, pero ¿esto qué es? Pues estas las que te voy a explicar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa achuchar? Achuchar. Es que a mí me parece bastante graciosa la pronunciación o el sonido de esta palabra. Achuchar, porque tiene chucha, chucha, no sé. Achuchar. Chucho existe también, que es como un perro que es un poco feo, un chucho, ¿no? Como un poco despectivo para llamar a un perro, ¿no? Quita este chucho de aquí, que me molesta, ¿no? Es como quita este perro de aquí, que me molesta. Así que chucho y achuchar me suenan bastante similar, pero no son lo mismo. O sea, que podrían ser una palabra confusa también perfectamente, ¿no? Bueno, achuchar, como digo, es un verbo que usamos cuando damos muchos mimos a alguien. Es como... ¿Vale? Las abuelas españolas hacen mucho esto. Así que, pues bueno, achuchar a alguien es darle mimitos, ¿no? Acariciarle, pues bueno, cuidarle un poquito y tal, ¿no? Pues normalmente porque necesitas en ese momento un achuchón, porque estás triste o cualquier cosa. Por ejemplo, si tienes un mal día en el trabajo y llegas a tu casa, no sé, y la persona con la que vives, tu madre, tu pareja o algo, te dice, necesitas un achuchón, ven aquí. Y entonces te da un achuchón, ¿no? Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Por ejemplo, un abrazo, un abrazote, un súper abrazo. Bueno, siguiente palabra. La palabra rebote. A ver, sé que la RAE, la Real Academia Española, ¿no? Bueno, pues dice que es la acción y el efecto de rebotar. ¿Pero qué es rebotar, no? Pues bueno, fácil. Rebotar es cuando tú tienes una pelota y bota. Es decir que bota repetidamente, ¿no? Rebota una, otra vez, otra vez. Entonces, cuando en baloncesto una pelota rebota significa esto, ¿no? Es como cuando toca el suelo y sube, toca el suelo y sube. También hay otro significado relacionado con el anterior, ¿no? Que usamos en español, pero de manera, sobre todo, oral. Y es para indicar que le toca a otra persona. Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos, pues, haciendo un concurso, un juego, ¿no? Un juego, no sé, cualquier tipo de juego. Decimos un concurso, ¿vale? Por ejemplo. Y hay dos equipos. Entonces, uno contesta bien o uno, no sé, falla, ¿no? Uno no responde bien y entonces dicen rebote. Es decir, te toca a ti, toca al otro equipo, rebote. Si tú no lo haces bien, pues pasa el turno al otro equipo, por ejemplo. Luego, hay otro uso del, bueno, del uso, o sea, perdona, de la palabra rebotar o del verbo rebotar que es pillarse un rebote. Es muy coloquial, pero es para decir que alguien se ha enfadado. Se ha pillado un rebote, se ha pillado un rebote. Es que se ha enfadado mucho porque no le habíamos dicho que ayer fuimos a cenar. Entonces, claro, a él no le dijimos nada y tampoco se lo hemos contado hoy y cuando se ha enterado se ha pillado un rebote. Pillarse un rebote, es que se ha enfadado mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es de manera coloquial. En el diccionario también lo podéis encontrar con este significado, ¿vale? Bien, seguimos. Otra palabra que tenemos es la palabra acojonante. Suena fuerte y un poquito vulgar porque lo es, ¿vale? Pero, ¿qué significa? Es una palabrota, bueno, no suena muy, 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 muy bonita, ¿no? La palabra, digamos. Pero bueno, si te gustan este tipo de palabras así un poquito rebeldes que digo yo, que pues esos rozan ahí la vulgaridad, pero que muchas veces las usamos, las usamos bastante. Te voy a dejar un episodio del podcast en el que hago, bueno, lo hice con Harry, ¿no? Otro chico que también tiene otro episodio, otros episodios de podcast súper interesantes. Un saludo, Harry, si nos estás escuchando. Y es el 159, ¿vale? Entonces, se titula No digas estas palabrotas sin entenderlas, al menos. Entonces, bueno, si te interesa saber un poquito más sobre palabras un poquito rebeldes, te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Bueno, sabes que las notas de este episodio las tienes en mi página web. Abajo, en el footer, puedes acceder totalmente gratis. Y también puedes tener estas notas, pues desde donde lo estás escuchando, vas a encontrar un enlace directo a las notas, ¿de acuerdo? Bueno, al grano. Es como vamos al lío, al grano. Cuando algo es acojonante, puede tener varios significados, ¿de acuerdo? Por una parte, cuando algo es increíble. En el sentido de que no puedes creer que sea cierto, ¿no? Muchas veces lo utilizamos en sentido negativo. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo, no sé, hablo con mi hermana y le digo, María, durante la mañana va a venir un pedido de Amazon. Entonces, necesito que estés en casa. ¿Vas a irte en algún sitio? No, 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 tranquila, ella me dice. No, no, tranquila, que yo voy a estar en casa, no te preocupes, ¿vale? Cuando vengo de trabajar, le pregunto, oye, María, ¿ha venido el pedido? Y María dice, madre mía, se me ha olvidado. Me he ido al gimnasio y no sé si ha venido. Y entonces yo puedo decir, es acojonante, María. Te he dicho esta mañana que era muy importante para mí. Es acojonante, es como, es increíble. No me lo puedo creer. Pero, obviamente, con un tono enfadado, un tono un poquito mosqueada, mosqueada, enfadada, ¿vale? Bien, también puede ser algo que te da mucho miedo, algo que realmente te produce ese sentimiento de miedo, ¿no? Y puedes usar es acojonante o estar acojonado. Por ejemplo, esa película me acojonó, o sea, me dio muchísimo miedo, ¿vale? Por ejemplo, también puedo decir, ya tienes la nota del examen y tú me dices, uff, no, estoy acojonada. Creo que lo he suspendido, el examen. Por ejemplo, estoy acojonada, ¿vale? En contexto de, estoy... También podemos decir, igual que decimos, estoy cagada, estoy acojonada, es lo mismo. Estoy cagada, es que tengo mucho miedo, ¿vale? Estoy cagada de miedo o estoy cagada directamente. Sí, lo siento, ya sé que los españoles utilizamos mucho el verbo cagar para expresar muchas cosas. Lo siento, sé que es un poco escatológico, lo sé, lo admito, pero es lo que hay, chicos, ¿vale? Bien, y vamos a por una palabra más de estas raritas de las que estamos trabajando hoy, de las que os estoy presentando hoy, que es Maruja. Maruja, tengo que decir, que es el nombre de una mujer también. O sea, Maruja como nombre de mujer existe, igual que existe Amparo, o existe Dolores, o existe María, no sé, Ana, o cualquier nombre, ¿vale? De mujer en España. Pues Maruja es un nombre también de mujer. Y ahora vais a entender por qué os explico esto y por qué es un poco, bueno, extraño, ¿vale? Como estamos diciendo aquí, todas son extrañas, ¿no? Pero esta es un poco como, ¿en serio? Sí, mirad. Maruja, como digo, es un nombre de persona, de mujer, como Sara, ¿no? Podría ser. Pero esta palabra es una palabra que utilizamos coloquialmente para decir que una persona es bastante cotilla. Puede ser chico, puede ser chico, da igual. Eres un Maruja, eres una Maruja, significa que eres muy cotilla, que te gusta saberlo todo absolutamente. Por ejemplo, oye, ¿te has enterado de lo que pasó ayer? Había mucha gente en el ayuntamiento, no sé. Y entonces la otra persona dice, ¿qué Maruja eres? De verdad, es como que te gusta saber todo lo que pasa, que eres un poco cotilla. Podríamos decir cotilla también. También se me ocurre comentar el verbo marujear, que viene de Maruja a Marujear. Por ejemplo, si hay un grupo de amigas y uno dice, vamos a marujear un rato, ¿no? Entonces tenemos cotillear, pero luego tenemos marujear como más coloquial, ¿de acuerdo? Y bueno, con estas palabras sin duda alguna vas a sonar como un nativo más. De hecho, son palabras que usamos en nuestro día a día y que no nos enseñan los libros, porque al final lo vas a escuchar hablando con gente, con personas, ¿no? No son las palabras quizás más educadas del mundo, pero bueno, son palabras útiles que necesitamos al menos conocer. Si tu idea, si tú realmente a ti lo que te interesa es mejorar tu vocabulario más educado, sonar un poquito más educado, pues también tengo un episodio de un podcast en el que os hablé de algunas palabras para sonar muy educado en español. Es el 136 y te recomiendo que lo escuches si todavía no lo has hecho, porque bueno, te puede ayudar para mejorar ese vocabulario, como te digo, que bueno, que al final pues te va, digamos que va a aumentar un poco el nivel de tu conversación, ¿de acuerdo? Entonces quizás te puede venir bien si vas a utilizar este vocabulario en, pues por ejemplo, un examen oficial, un DELE, un SIELE o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os guste. Deciros que este episodio lo podéis ver también en vídeo, lo tenéis grabado. Es el primer episodio que hago en vídeo. Quiero que me deis feedback, que me digáis qué os parece, si os parece interesante que haga el vídeo podcast, si preferís simplemente escucharlo. Bueno, he decidido esta vez hacerlo de esta manera. Espero que os guste. Espero que si os gusta, pues me dejéis una valoración. Las de verdad que me vienen genial y las valoro muchísimo, valga la redundancia. Es decir, cuando decimos valga la redundancia es como que nos permitimos el hecho de volver a repetir una palabra, ¿vale? Valga la redundancia. Es como soy consciente de que estoy repitiendo una palabra muy similar cerca de otra. Valga la redundancia. Un poco fea esta manera de decirlo. Es un poco, ¿no? Como un trabalenguas. Pero básicamente lo que quiero decir es que valoro mucho vuestras valoraciones en cualquier sitio donde estés escuchando esto. Bien Apple Podcast, bien iVoox, iVoox, Spotify, no importa. A mí me vienen genial las valoraciones para que otras personas conozcan mis episodios, para motivarme a seguir dando, ofreciendo, ¿no? Este contenido totalmente gratis para vosotros. Y de verdad, muchísimas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos escuchamos la siguiente semana, cada jueves. Como siempre, no faltéis la cita y hasta la próxima. ¡Chao!